Acércate a mi vida para ver Que yo guardo un secreto para ti Espía por mi ventana, verás una mañana Donde nacen las rosas, porque sí Acércate a mis cosas sin querer Como una coincidencia nada más A escondidas si quieres, encuéntrate conmigo Cualquier día es preciso para amar Si fuera necesario, inventa los motivos Yo tengo mil razones para llegar a ti Rosana, quiero ver que hay en tu corazón Presiento que está lleno de promesas para mí Rosana, déjame entrar en tu corazón Quiero que sea tuyo este sueño que guardé Hay quienes ven las cosas como son Encuentran esa magia de color Devuelven las miradas a un alma enamorada Como la que imagino cuando estás Si fuera necesario, inventa los motivos Yo tengo mil razones para llegar a ti Rosana, quiero ver que hay en tu corazón Presiento que está lleno de promesas para mí Presiento que está lleno de promesas para mí Rosana, déjame entrar en tu corazón Quiero que sea tuyo este sueño que guardé Rosana, quiero ver que hay en tu corazón Presiento que está lleno de promesas para mí Presiento que está lleno de promesas para mí Rosana, déjame entrar en tu corazón Quiero que sea tuyo este sueño que guardé Rosana, quiero ver que hay en tu corazón Presiento que está lleno de promesas para mí Presiento que está lleno de promesas para mí Presiento que está lleno de promesas para mí Gracias.